Oh, 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 oh ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Cariño! ¡Vamos! ¡Yés! 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Sigue, sigue 1 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 11 12 12 7 12 14 11 12 15 15 17 17 18 ¡Suscríbete al canal! En la pista que lo desea No te lo deseo No te lo deseo Uno, dos, tres, arriba Y deja la última Deja que tu cuerpo se mueve Lo que te quiero Suérdame que te conviene Muévete, yo sé que puedes Arriba ¡Uh! ¡Viva! ¡Bajo! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh!